Buenas tardes, bienvenidos a San Martín de Valdeiglesias, segundo festejo de la segunda fase de la Copa Chenel. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Aquí estamos, toros de José Enrique Fraile de Valdefresno y Buenavista, para Rafael de Julia, Luis David Zadame y Miguel Ángel Pacheco. Ay, le has dado. Yo creo que tarde interesante por delante. Totalmente. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la tarde de hoy? Yo tengo muchas ganas de ver a los de José Enrique. Ya sabes que es una ganadería que me gusta mucho. A ver si sale algún cigarro, que he visto que hay uno y luego el otro lo han dejado sobrero. Y sale como acostumbran. El primero, además, si no me equivoco. Efectivamente, el primero. Salen los tres primeros de José Enrique y después salen los tres de Buenavista. Y un sobrero de José Enrique. ¿Y de los matadores? Bueno, yo en la primera fase no pude ver a Rafael de Julia, así que yo creo que tengo ganas de verle. Tengo ganas de verle y, bueno, Luis David y Miguel Ángel, que saben que tienen que dar un puntito más respecto a lo que dieron en la anterior fase, eso sí que vendrá a cara de perro, imagino. Ya después de lo que vimos la semana pasada, que nos descuadró un poco con respecto a cómo se había dado la anterior eliminatoria, pues yo creo que no sirve apostar por nadie. Que cada tarde vienen a jugársela todos y a dar el doble pecho. Entonces, puede cambiar, lo que vaticinemos ahora puede cambiar, tanto por los toros como por la actitud que demuestren, como por... Deberían de venir a darlo absolutamente todo. Se la juegan, ahora sí que ya se la juegan una carta. Sí, sí, sí. Rafael de Julia, clasificado en Brea de Tajo. Luis David Adame, clasificado en Cercedilla. Eso es. Y Miguel Ángel Pacheco en Villarejo de Salvanés. Efectivamente, efectivamente. Bueno, como hemos dicho, dejando sensaciones diferentes cada uno en sus eliminatorias y a ver qué demuestran hoy. Totalmente. Y bueno, hoy sí que hay duelo ganadero. Me refiero Torista y Domecq. Han mezclado ahí el Atanasio Lizardo de José Enrique con Domecq Solís de Buenavista. A mí, como te digo, bueno, la corrida lo que parece viene bastante bien presentada. Lo de Buenavista bastante cuajado. Así que es verdad que las fotos no son las mejores. No, hay que... Hay que meter ahí un pollazo. Pero bueno, yo creo que aparentemente viene bien presentada. Y bueno, lo de José Enrique parece algo más dispar, pero yo creo que los tres toros que imagino que se habrán aprobado. Son bastante seriotes cada uno a su manera, ¿no? Pero bastante serios. Y seguro que... Ah, yo le tengo bastante fe. Me sorprende incluso que lo hayan dejado por delante. Porque, bueno, como siempre se suele dejar en lo que más fe tienes por detrás. Yo esperaba que alguno hubiese apostado por esos toros de José Enrique. Bueno, pues a ver qué vamos viendo en la tarde de hoy. Y bueno, te dejo y empezamos con los invitados. Vale, su suerte, Antonio. A la hora, Dani. Bueno, pues vamos a empezar un poco con los invitados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? María Fraile, ganadera. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bueno, pues ahora ya nerviosa, de verdad. Un poco nerviosa, pero bueno. Bien. ¿Qué esperamos de la tarde? Bueno, pues yo espero que salga todo bien. Que enviestan los toros, que es lo que hace falta. Y poder ver una buena tarde de toros. Que de momento el tiempo está de lujo. Sí. Comparado con estos días que hemos tenido aquí atrás. Así que bueno, si el resto de circunstancias se dan como tienen que darse, pues de lujo. Hablaba con Daniel de la Morena, que tenía muchas ganas de ver al primero. A Cigarro. Sí, la verdad, ese tro 26 a mí me gusta mucho y bueno, pues luego hacen lo que quieren. Totalmente. Pero fe en ese toro sí tenemos, la verdad. Y bueno, a ver qué tal. ¿Qué significa la Copa Chanel para unos ganaderos como vosotros? Mucho. O sea, a nosotros la Copa Chanel nos ha dado muchísimo. Porque cuando empezamos con el nuevo hierro, a raíz de la separación, pues nos ha dado mucha visibilidad. Ya que pues esto, el tema de las redes sociales y demás, pues se lleva también el tema de la visibilidad. Dar difusión a los festejos, a las ganaderías nuevas, como quien dice. Y encima pues con carteles, gente joven, gente con ganas. Pues mejor imposible. ¿Has seguido un poco la Copa Chanel este año? Sí, sí, sí. Sí, tengo ganas, la verdad. Y cuando sabes que vas a lidiar encima ahí la segunda fase, pues te da ganas de saber cómo vienen. Y yo creo que vienen fuerte. Y creo que los tres que van a torear hoy esta tarde vienen con muchas ganas. Y espero que lo den todos. Los nuestros son los tres primeros, así que bueno, espero que bien. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de momento de la Copa Chanel a nivel de ganadería? Es que, o sea, hay cosas que me han gustado mucho de distintas ganaderías. O sea, creo que en cada tarde había algo que remarcar. Han salido otros buenos, han salido otros con muchas opciones. Y así se ha visto, ¿no? Menos alguna tarde que a lo mejor pues no se han acabado de dar las cosas. Alguna tarde que no se han acabado de dar las cosas. Yo creo que el resto ha habido siempre cosas que compensar y que remarcar. Y por eso hoy aquí pues tenemos esta segunda clasificatoria con tres toreros que vienen a darlo todo. Y a nivel de torero, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Es que no te podría decir porque creo que cualquiera de los que está ya ahora en esta segunda fase podría llegar a ganar. Creo que lo han dado todo y con muchas ganas. Y se nota que al final el premio es el premio y es torear en las ventas. Y bueno, pues... Que no es poca cosa, ¿verdad? No, no, desde luego, vamos. Y la visibilidad que da. A un torero le da unas opciones increíbles, ¿no? Si tú vas pasando de fase, no sé si toreas una, dos, tres, mínimo, tres corridas de toros. Como mínimo tres. Sí, sí. Entonces, ese es espectacular. Vosotros después de esto, ¿qué tenéis? Pues tenemos ahí una corrida reseñada para las ventas. Y bueno, que esperamos lidiarla a lo largo del verano. Y luego pues tengo otra corridita que, bueno, a ver si salen ya las cosas, que ya sabes que en las ferias les cuesta un poquito más salir. Pero bueno, con muchas ganas de tirar por delante y poder enseñar la cómoda que tenemos, que a mí personalmente me gusta. Bueno, María. Muchas gracias. María, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Suerte. Gracias. María Fraile, ganadera de José Enrique Fraile de Valdefresno. Y bueno, pues hoy tenemos otro invitado de lujo, Sergio Rodríguez. Debutó ayer, por fin, como matador de toros alternativa en Ávila. Enhorabuena por el triunfo ayer. Buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que fue un día muy bonito y he podido cumplir un sueño que llevaba peleando mucho tiempo. Tú que empezaste usted, como torero. Que casi se te ha visto nacer como torero en el circuito de Novilladas de Castilla-León. Fuiste finalista, si no recuerdo mal, al año siguiente aquí en Madrid. Además, aquí en San Martín, si no recuerdo mal. El año que viene la Copa Chanel. Bueno, la verdad que estoy agradecido a los circuitos, ¿no? Porque me lo han dado todo. Cuando a mí no me conocía nadie, pues gracias a los circuitos, pues me di a conocer y fui abriéndome un hueco en el mundo del toro, ¿no? Y bueno, pues ojalá que el año que viene pueda estar aquí en la Copa Chanel. Porque la verdad que es una oportunidad muy buena. Es una oportunidad única y que cada año se revaloriza mucho más y coge mucho más ambiente. ¿Cómo viviste la tarde ayer? Contanos un poco. Pues fue una tarde que desde que empecé por la mañana a vestirme de torero, pues intenté disfrutarla, ¿no? Dentro de los nervios que uno tiene, que es normal. Pero bueno, fue una tarde de muchas emociones, de muchos sentimientos. Y pues tuve el privilegio de poder disfrutarla mucho y estar acompañado de dos figuras del toreo. ¿Qué recuerdo te quedas de la tarde de ayer? Bueno, pues ante todo con la gente que acudió a la plaza, ¿no? Que pese al día que hacía mucho frío, acudió mucha gente y se volvieron a ilusionar con un torero. ¿Y a partir de ahora qué nos queda esta temporada? Bueno, pues a partir de ahora, como me dijo mi padrino, es cuando empieza el camino. Sé que va a ser un año complicado de torear poco, pero bueno, lo importante es no perder la fe, no perder la esperanza. Y ojalá, pues, oye, intentar torear lo máximo posible y que sea un año positivo. ¿Que has seguido un poco la Copa Chanel este año? Sí, no me he perdido ninguna. Y hoy que me pillaba aquí al lado de casa y Lidia, mis amigos de José Enrique, Frele de Valdefreno, pues no me lo podía perder. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de momento de lo que llevamos de la Copa Chanel? Bueno, pues creo que ha habido tardes muy interesantes, ¿no? Pues el otro día Cristian Pérez estuvo muy bien, que cortó tres orejas a una corrida muy importante. Cristian Parejo también estuvo muy bien con un rote muy complicado. Víctor Hernández me gustó mucho, Manuel Terleguarde, bueno, creo que todos han rayado a un nivel muy alto y este año la Copa va a estar complicado dar un ganador porque todos están andando muy bien. ¿Y a nivel ganadero, con qué te quedas de momento de lo que llevamos de la Copa Chanel? Pues mira, me gustó mucho el toro de Monterarmita. Tomé la alternativa yo también ayer con una corrida suya y me gustó mucho el segundo toro de Cristian Pérez de Monterarmita. Sí, ese también estuvo muy bien. Apenas que la semana pasada vivimos una tarde bastante buena en Algete, tanto a nivel ganadero como a nivel de profesionales. Pues sí, la verdad que fue una tarde muy interesante, como bien dices, tanto como a nivel ganadero como a nivel de los torreros. Venga, una apuesta. ¿Quién es el ganador de la Copa Chanel este año? Mojate un poquito. Me pones en un compromiso, pero bueno. Para mí yo creo que va a ser Víctor Hernández. Víctor Hernández. Suena mucho, ¿eh? Suena mucho, Víctor. Es un pedazo de torrero y tengo mucha fe puesta en él. Sí, en la clasificatoria que le vimos salió triunfador y ahí ya dejó muchas apuestas a su favor. Sí, yo le he tenido la suerte de torear con él ya de novillero y le llevo siguiendo la pista mucho tiempo. Y desde novillero a mí ya me tenía conquistado y ahora de matador creo que va a dar mucho que hablar. ¿Y de hoy con quién nos quedamos? ¿Con cuál de los tres? Pues yo apostaría por Luis David Zadame. También a mí me gusta mucho David Zadame. ¿Y a nivel ganadero? Con José Enrique Freire de Valdefredo. No me cabía ninguna duda. Muy bien, Sergio. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Suerte en este camino que te queda y enhorabuena, sobre todo. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues Sergio Rodríguez, que tomó la alternativa ayer en Ávila, salió por la puerta grande. Y hoy, otra vez más, Jarocho, gracias por estos minutillos. Buenas tardes. Ya hemos compartido muchas tardes juntos. Sí, ya de aquí a tomarnos unos cafés. ¿Qué tal todo? Bien, muy contento. Creo que ha sido un inicio de temporada muy bonito y bueno, pues era importante el sonar al principio de temporada. Y bueno, pues ahora ya con ganas de seguir evolucionando día a día, seguir corrigiendo matices, buscando cosas nuevas y que tarde a tarde se vaya viendo una evolución. La Liga Nacional de Novilladas de aquí de Madrid, ¿cómo va? Bien, de momento bien. He podido torear la fase clasificatoria en San Agustín de Guadaliz, corté dos orejas. Disfruté mucho de un gran novio de hermano Sandoval y luego toreé la semifinal en Talamanca de Jarama. Y bueno, también tuve la suerte, me tocó un gran novio de Flor de Jarama, también pude cortar otras dos orejas. Y bueno, deseando ya que llegue el día uno aquí en San Martín y poder torear esa semifinal a seis, que bueno, yo creo que puede ser una tarde muy bonita de mucha rivalidad con los compañeros y bueno, en la que cada uno intentaremos mostrar nuestra mejor versión y disfrutar a todo el público asistente. ¿Hoy por quién apostamos por el maestro? Hombre, pues hoy la verdad que tengo un poco el corazón dividido, porque torea mi maestro Rafael de Julia, pero también torea un gran amigo Luis de Avizadame, que bueno, es como un hermano para mí, he pasado mucho tiempo junto con él, me conoce desde que yo era un niño y bueno, y ahora pues llevamos dos años entrenando juntos y bueno, pues pasamos mucho tiempo juntos y bueno, pues tengo un poco el corazón dividido. La temporada, ¿qué te queda? Bueno, ¿qué te queda? Acaba de empezar. ¿Qué es de momento lo que tienes? Ahora lo siguiente ya es Madrid, pero en San Isidro el 21 de mayo y bueno, yo creo que ahí pues va a depender mucho la temporada, pero bueno, gracias a Dios están saliendo bastantes cosas para los meses de agosto y septiembre, que son cuando más novilladas hay. Y bueno, pues espero que vayan saliendo luchas novilladas e irlas aprovechando al máximo. ¿Madrid pesa mucho? ¿Te empieza a quitar el sueño? No, la verdad que no, la verdad que estoy durmiendo muy bien. Estoy muy ilusionado porque, bueno, pues es un privilegio el poder torear en Madrid. Es por lo que uno sueña desde que empieza a querer ser torero. Y bueno, pues ahora que uno se ve anunciado, pues solo queda disfrutar, intentar llegar lo más preparado posible y bueno, intentar aprovechar la oportunidad al máximo. Pues muchas gracias y mucha suerte y que el día uno te veamos en la final a seis para seguir luchando por el sueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues Jarocho también. Pues eso, me estaban diciendo que después del festejo, que como hoy se retransmite por Telemadrid, recordad que hay voto del público, 0,25 al torero, 0,50, perdón, 0,50 al torero favorito del público y que después del festejo en el Twitter, en el usuario de la Copa Chanel, chaneleando un ratillo y se hablará un ratillo del festejo de hoy. Nos vemos. Hasta luego.